Como vamos si muy si continuamos con Fire Emblem Awakening y vamos a empezar el capítulo 13 Vamos a empezar con las conversaciones Vamos a empezar con las conversaciones Ojalá no tuviesen tan poco los enemigos Pero no Vale Vale Dos parajas que me interesan, que suban A ver si hay suerte Perfecto Tarde y doña 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 Vale Vale Vamos a utilizar el segundo sello con Lisa para cambiar la Caballero Pegaso Muy bien Tarde y doña blanca de la textura hierro aquí atrás vamos a guardar y a empezar el capítulo vamos a guardar y vamos a guardar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Velocidad muy bien! No me he dado cuenta de esa habilidad Menos mal Menos Yo me seguí toda habilidad Más dos Se le quita hacer No No So 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 Sí. No, no. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wow. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!